Este es Jorge Bestringe, un altra de los guardonats esta noche, así, a los Premios Turia 2013. Jorge, me gustaría preguntarte, bueno, enhorabuena también por el premio. Gracias. Me gustaría preguntarte qué opinas de la situación que está viviendo la gran mayoría de las radiotelevisiones públicas en este país. Es literalmente un atraco al poder mediático, un atraco a la libertad de prensa, clarísimamente. Bueno, lo que tenéis que hacer es resistir, resistir, resistir. Ellos se van a cansar antes si resistís bien. Deduzco entonces que quizá lo que tratas de decirme es que no es tanto un problema económico, sino un intento por la manipulación sobre la información. Digamos que aprovechan, presentándolo como algo mucho más grave, el problema económico, como algo mucho más grave de lo que es, van a de paso a aplicar una palabra alemán que se llama Gleischautet, que significa puesta al paso, puesta al paso a la sincronización, es decir, disminuir la libertad de información. Jorge, todos sabemos que iniciaste tu carrera política o en tus inicios perteneciste al Partido Popular. Bueno, a un partido anterior al Partido Popular, sí. Ahora quizá se te identifica más o incluso te has llegado a convertir casi casi en un icono para la gente de izquierdas. ¿Eso cómo lo lleva? Tanto como un icono, no. Pero es verdad que estoy cada vez más rojo y cada vez más enfadado. Y hago lo que puedo. Pero hay que resistir, resistir, resistir. Mira, las batallas las gana quien aguanta más tiempo. Y hay que aguantar. No nos podemos dejar aplastar porque básicamente en estos momentos lo que hay es un proceso de aplastamiento a un pueblo que no se merecía lo que está pasando. Pues muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias.